Lo curioso de este proyecto es que las personas que están desarrollando el juego dan la cara, son visibles, tienen todas las redes sociales en su web públicas y están haciendo el KIC, pero lo que de verdad a mí me llamó mucho la atención y me generó como que seguridad en el proyecto de que no va a ser scam, son las personas que tiene detrás como advisors, son youtubers muy conocidos, muy influyentes, que seguramente ustedes ya los habrán visto, incluso el día de hoy subió una persona muy conocida, que yo personalmente sigo bastante contenido o información de este proyecto, dándolo a conocer, esto significa que no van a dejar como que el proyecto se hunda, sino que al contrario, van a hacer que el proyecto cumpla todo lo que está establecido en su roadmap y obviamente generar recompensa, que para eso estamos aquí o queremos jugar, por así decirlo, en estos proyectos de Click to Earn. Y si veo mucho apoyo en este vídeo me encantaría que lo compartan, que comenten y obviamente que reventen el botón de likes para ver si podemos hacer un gran sorteo de este proyecto de varios NFTs para que muchos de ustedes puedan entrar a jugar. Cosas curiosas de este proyecto, tiene un oráculo mejorado, ya han sacado como que un gameplay como se va a ver el juego, el costo de entrada como les mencioné es muy económico y eso a mí me gusta porque me recuerda a otros proyectos que tuvo mucho éxito, que también tenía oráculo. Y más información que de igual manera ahora les voy a enseñar y avisar de todo, este proyecto también tiene sus cosas negativas o pueden tomarlo como cosas positivas, cosas negativas que lo vamos a analizar y me encantaría que obviamente se queden hasta el final. Y aparte de eso tienen un sorteo de 10 mil dólares, o sea una locura. Antes de ir con el proyecto, si es verdad que muchos de ustedes por mi canal de Twitch les agradezco a todas las personas que me ven en Twitch, ahí analizamos proyectos. Me dijeron que dé la opinión sobre Jurassic Crypto, así que aquí tienen el video, pero antes de ir con eso les recomiendo que vayan a participar en este sorteo que ya se va a cerrar dentro de dos días. Están regalando 10 mil dólares que personalmente me gusta que empiecen regalando dinero sin tener una fecha de la preventa de los NFTs, de la venta pública o la venta privada de su token, que como es de costumbre pues suele ser al revés en otros proyectos. Así que esto es como que un plus para el proyecto, pero lo que a mí de verdad me dio como que no seguridad, porque en este mundo de las criptomonedas o de los NFTs gaming en especial, todo es muy volátil. Pero sí es verdad que la parte del equipo, como les mencioné y ahora más que nunca estamos atentos a las personas que están desarrollando el producto, que den la cara. Tenemos las redes sociales, por ejemplo un Aurora y que capo sabe de Solana, el CEO y el fundador. Sí, sí, oye fundador, sabe de la red, sabe de los NFTs en la red de Solana, muy top. Para quien no sepa es un NFT de la red de Solana y este por la rareza, por el cuerpo, vale miles de dólares. Y aquí tenemos Javier Ramírez, que lo pueden ver aquí, Javier Ramírez. A mí me encantaría que cambien estas caras y pongan sus caras, no estaría mal, pero aún así tenemos las redes sociales, están haciendo KIC. Pero lo que de verdad a mí me llamó la atención, como les dije al inicio del video, son las personas que tiene como advisor, son personas influyentes en el ámbito de YouTube, muy conocidas. Son estos youtubers, uno de ellos es Healthy Pocket, un crack hablando sobre este proyecto de cripto, de Jurassic Crypto. No sé si estará como advisor, como inversor, pero que hable o dé a conocer de este proyecto en su comunidad. Esto es algo bastante positivo para el proyecto y el otro es Adrian Saenz. Espero que estas personas estén hablando en sus canales de YouTube de este proyecto. Puede ser algo bastante, bastante potente, por así decirlo. Y como ven aquí el equipo y todo, yo he visto muy pocos proyectos que tienen un equipo tan grande que está desarrollando el juego en sí. Sino lo más normal de ver en otros proyectos, que tampoco se puede considerar mal o bueno este aspecto, es que en otros proyectos solo tienen 3, 4, 2. Incluso he llegado a ver proyectos que solo una persona se encarga de todo. Pero en este caso tenemos un equipo bastante extenso que está desarrollando el juego. Referente al proyecto, les voy a mencionar las cosas positivas, las cosas negativas que tiene el proyecto. Me han invitado a analizar, obviamente no me han pagado porque si fuese pagado se los hubiese dicho desde el inicio. Lo que me han dado a cambio de hacer como que un análisis es una location para poder comprar el token. Así que ya depende de ustedes. Si hay mucho apoyo, vamos a intentar conseguir bastantes NFTs para ustedes. Pero en sí el juego se basa como que en cazar para ganar. Generar recompensa a través de los dinosaurios, que en este caso van a ser los NFTs del proyecto. Y la jugabilidad para que se hagan una idea que como que yo ya estaba viendo todo esto y analizando el proyecto. Miren, empieza una nueva era. La revolución ha comenzado. Le adelantamos un poquito, ¿no? Miren, esto vienen a ser los NFTs de los cuales van a nacer estos dinosaurios de huevos. Ahora les voy a mencionar. El costo de los huevos siempre va a estar ligado al mismo precio, ya sea que el token suba o el token baje. El sistema del oráculo y aquí ven Jurassic Crypto. Si no estoy mal, también se ve la jugabilidad, peleas épicas, crea tu manada. Se ve como que ya los ataques, los NFTs en sí. Y ahí está, Jurassic Crypto. A ver, personalmente se ve muy sencillo. Incluso hay cosas que también hay que decirlas. Estos NFTs de aquí son comprados. Son assets comprados de Unity, incluso ellos no lo ocultan, lo dicen en su información sobre el juego. Utilizan tecnología o gráficos 3D de Unity, así que ya cada uno puede valorar eso. Me recuerdo a otros proyectos como CryptoMinds, que sus workers y sus naves eran compradas, no era arte original. O incluso otros proyectos como puede ser Overlord y, si no estoy mal, CryptoWoods y algunos otros que utilizan, como les mencioné. Y ellos lo colocan en su información. Son assets o gráficos 3D de Unity. Referente al juego, lo que se tiene que hacer es entrar con NFTs, comprar huevos, de los cuales van a nacer estos dinosaurios. Si no estoy mal, solo hay estos dinosaurios. Incluso en su Twitter pueden ver más información. Va a haber diferentes rarezas y cada rareza va a tener más o menos estadísticas. Más ataque, menos defensas, dependiendo la rareza de los NFTs que van a salir de los huevos. Incluso aquí ya han sacado información de cómo se van a ver los NFTs o las cartas cuando se haga el reveal o el minteo de los huevos. Y aquí tienen también el común, el raro. Una vez que se generen estos dinosaurios para empezar a jugar, también se van a tener que comprar tierras. Estas tierras están explicadas aquí abajo. Estas tierras lo que se van a encargar es de albergar a los dinosaurios. Y dependiendo la rareza que está explicado en su wallpaper, vienen a ser como que las naves en CryptoMines. En las cuales vamos a poder tener más o menos dinosaurios, dependiendo la rareza o la probabilidad que dropeen estas tierras. Aquí podemos ver la más rara, Waterfall, tiene hasta capacidad de 6 dinosaurios. Todo esto, una vez que ya tengamos los dinosaurios y las tierras, vamos a tener que formar una sauría. Que aquí te informan, para que puedas enviarla a luchar. Ya sea en el modo PVE o en el modo PVE, porque va a tener estos dos modos. Y ya dependiendo la rareza, los ataques, la defensa de cada dinosaurio o de toda la sauría. Puedes ganar o puedes perder recompensas si se enfrenta como que a otra sauría mucho más poderosa. Y en la parte de los tokenomics, algo bastante curioso es el supply. 20 millones de supply. Ya saben que pasó con CryptoMines, que siempre se pone de ejemplo, pero es verdad. Tanto FOMO que creó ese proyecto, con solo 5 millones de supply, llegó a estar como 800, 700 dólares el token. En su wallpaper tenemos mucha más información referente a la historia del proyecto, al lore, los dinosaurios y todo esto. También te incluyen como los requisitos técnicos. Se ve que no se va a necesitar un PC de la NASA para poder jugar a este juego. Pero una vez ya lancen el PVE o para poder entrar al juego, se van a necesitar estos huevos. Que personalmente no encontré información si esto es comprado en Unity, si es un asset comprado o lo han creado ellos original. Aún así, se ve espectacular. Y de igual manera, no sé, muchas personas me encantaría saber su opinión. Si prefieren que sea un arte original, aunque ya saben qué pasó con ese arte original en otros proyectos. O prefieren que compre los assets en Unity. La verdad, a mí me da igual. Mientras se vea más o menos bien. Y lo importante, generes recompensa de dinero. Pues eso es lo mejor. Aquí tenemos la probabilidad y el porcentaje de dropeo. Por ejemplo, este costo de los huevos siempre va a valer 20 dólares en el token JRC por el sistema del oráculo. Y el porcentaje no va a haber como que diferentes huevos como otros proyectos, sino solo un huevo. Y de ahí van a tener varias probabilidades de dropeo. Existe un 2% de que salga un dinosaurio mítico y común, obviamente, con el porcentaje más alto. Y ahora el sistema del oráculo que tienen mejorado. Siempre las recompensas que se generen día a día van a ser en dólares dentro del juego. Y da igual si el token sube, si el token baja, no va a fluctuar. Sino que va a fluctuar una vez que se retire a la billetera. Cuando ya esté el token en la billetera, si el token sube, obviamente, lo que se haya generado, lo que se tenga de días anteriores de lo climeado, va a subir. Y si el token baja, va a bajar. Pero no hasta que se saque todos los beneficios o la bolsa, como aquí te lo mencionan, a tu billetera. Esto ya lo han implementado otros proyectos, pero puede ser positivo. Hay mucha más información respecto a su wallpaper. Pueden leerlo, les invito a leer. Tienen que hacer su propio análisis. Y también hay cosas negativas. Como les mencioné, no hay una quema constante de NFTs. No va a haber como que una reinversión. Si es verdad que el costo de entrada es bastante barato dentro de lo que cabe. Y algo que tampoco me gusta es que todos los aspectos de su roadmap como que están a mediano, largo plazo. Aquí te informan que el lanzamiento del PBE, el primer modo de juego. Si es verdad que seguramente antes se viene el modo staking. Y va a tener modo staking del token. Va a tener modo staking de los NFTs. Pero en sí lo que llama mucho la atención de los proyectos viene a ser, si ya haces click to earth o play to earth, como sea, el PBE te mencionan en el Q1. Pero puede ser a finales de enero como puede ser a finales de marzo. Y a mí eso personalmente no me gusta. Y me gusta que un proyecto lance. Ya el token lance los NFTs y ya lance en el juego. Mucho mejor. Mucho mejor para mí así. De igual manera, cada uno tiene que hacer su propia investigación. Lo positivo de este proyecto, que más en sí del juego son las personas que están detrás, ya sea apoyándolo como advisor, como inversores, como estos youtubers que les mencioné. Pero lo que no hay, no hay información de cómo va a ser la jugabilidad en sí. Hay un pequeño teaser, pero no hay la quema constante de los tokens. No sabemos cómo se va a ver el menú. Tampoco sabemos cuánto se va a generar al día. Si nos van a cobrar comisiones a la hora de crear como que las aurillas o mandarlos ya a pelear o algo similar. No hay información al respecto al gameplay en sí. Y como por ahora no hay fecha para la preventa de los NFTs, la venta privada del token. Toca ver cómo se va desarrollando. Me encantaría saber su opinión aquí abajo. Y ya nos vemos en mi canal de Twitch o en el próximo video. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos el día de mañana. Chao.